Bueno esta chido de las balleras, de verdad esta mi compadre Chuy, donde esta mi compadre Chuy, por ahora vi que andaba grabando Chuy Saludo especial Chuy, vamonos sabrosito, sabrosito Mira como suena sabrosito para las 4 que andan enamorados, decepcionados del amor Y la mujer le dan la razón, que no chingue Vámonos a velar, que suena Y llegó Ajo Juanito Lai Vámonos Juanito Lai, Juanito Lai Todos los venenosos Los venenosos del sabor Y llegó Ese flaco, Eri Valente más cachondo Venga para Jerry Danny, Danny Oye Todos los venenosos, la cachiquita, Edelín, Jiménez, esa Yerny, la hermosa Yisela aquí La Vicky, la Vicky, la Vicky Puro venenoso, puro veneno Echale Juanito Echale Juanito Juanita Lai Para Juanita Dice para 4 Ya llegó la mera fama de Nueva York Charly Bento Godinez Huicho Mendoza Tador Chigón Westing Mendoza Juárez Da la fama de Nueva York Siempre con 10 Puro veneno Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Es encima famoso Chiquillo Venga para Roja 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 Para el Jarocho Ese chile frito Dice porque adiós Le pido perdón A la G A la Virgen Le pido su bendición San Judita Sadeo Le pido protección Esta noche trae dos Guzmán La doble G con sonido twist De corazón En el cielo que vemos En el cielo lo que vemos Y mucho menos En el infierno Seremos a la manita 4 Toda la perra vida Pura piche guau Pura piche guau Todo Brook y Mario Jefe de Jefes Gustavo Johnny Que lo he encontrado Topo Baby Rele Ryan Peluso Yey 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 Para mi Grimbo Chaca Chapulín La Vida Solidaria Suave Toda la 8C Dice corre que corre Vuela que vuela Llegó traidor Guzmán Toda doble G Hice palabras de la rumba Aunque les duela Tiene que poder Ya llegó Ese veneno Sin mabaca Guzmán Jefe Duca Famoso Chiquito Richard Alejandro Callejas Muñeco Salvador Blackpati Alex Esta noche trae dos Guzmán Hoy, mañana y siempre twist Ojos rojos de corazón Contento la banda San Jerónimo Caleras Ya estamos adentro Michael Carlson Master Win en la banda Caleritas presente Los jefes de Jefes Paso los días Paso los años Padrino de la cumbia Seguiremos reinando Lampa Guerrero Nueva York Perdón Vida Ese fue Sanse Hernández Lalo Y Juanita Cesarín Famoso Deiger Jimmy Ezeba Johnny My Boy Jimmy Reco Flaco Chino Buda Bufima Notas Martín Espargi Puro Padrinote Siempre con Twitch Siempre con Twitch Para mí Todos los maríticos se la cumbian Y padrinos se la cumbian La razón de la felicidad la compré Y la razón eres Juanito Live Juanito Live Que sueles La Chamba Mania Desde la urbe de Hierro New York Bueno pues vamos a seguiros Continuamos Continuamos hoy En este programa Por supuesto Para los magníficos que nos acompañan